... Claudia Monagí, presidente del Consejo Deliberante de Trelew, habló sobre la sesión que ocurrió el día de ayer y sobre la ampliación presupuestaria que quedó firmemente aprobada. Sostuvo que se había movido en principio la sesión para poder lograr un consenso y aclarar todas las dudas que fue lo que se logró y que finalmente se aprobó ayer lo que fue el aumento del presupuesto, este incremento que venía solicitando el Ejecutivo para fin de año. Sí, el día de ayer tuvimos la sesión, dentro de todos los temas que hubo se aprobó el presupuesto, la ampliación del presupuesto tanto del Consejo como del municipio. Fue un presupuesto de mitad de año bastante trabajado por los concejales, tal es así que motivó el corrimiento de la sesión que tendría que haber sido el jueves y la pasamos al lunes para poder terminar de trabajar con el Ejecutivo, todas las dudas que tenía la oposición, básicamente. ¿Se pudo llegar a ese consenso que buscaban? En algunos puntos sí y otros no. O sea, a pedido del concejal Aguilar, se votó en general y en particular. O sea, en general, él se opuso, pero igual salió, y en particular se opuso a los dos primeros artículos y aprobó el tercero, cuarto y quinto. Así que, en realidad es un presupuesto que deriva de la situación inflacionaria que está sufriendo Argentina, si bien ahora estos últimos meses está como más calmado, nuestro presupuesto viene desde diciembre y ya salió devaluado, digamos así, porque en el mismo mes de diciembre la inflación trepó un 25% y eso ya no estaba previsto y seguimos teniendo inflaciones altas hasta que en estos últimos dos meses estamos como un poco más tranquilos. Pero bueno, la devaluación del presupuesto y el incremento de los servicios que es una de las cosas que más pesan en ese y los salarios son los que motivaron este presupuesto que casi se incrementa en un 50%. Y el consejero. Gracias. 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 Gracias.